Vamos a hacer una actividad de asesoramiento, orientación, para personas que necesiten saber sobre la cuota alimentaria. Nosotros vamos a estar, más que nada, pensando en el derecho de las niñeces, de los niños y las niñas, y en cómo orientar a los adultos responsables de estas crianzas para que puedan acceder a este derecho. Hay cosas que la gente conoce bien, conoce claramente, sabe que muchas veces tiene que ir a un abogado para poder reclamarlo, a lo mejor la defensoría oficial, que es la que se ocupa de muchos de esos trámites, está tapada con alguna demora, o bien no encuentran cuál es el camino, sobre todo después de la pandemia se crearon muchos problemas. Pero también a veces desconoce cosas básicas que tienen que ver con el derecho de los niños y las niñas, aunque no tengan los padres o la madre cerca para reclamarlo, otro familiar puede acompañarlos, y además la posibilidad de llegar a algunos acuerdos sin tener que hacer juicio. Queremos que todos los responsables de la asistencia alimentaria lo hagamos responsablemente. Pero bueno, siempre hace falta un asesoramiento, una orientación, y es un poco el signo de nuestra dirección, tratar de ayudarle a la gente a saber qué puerta tiene que tocar, abierto a todo el público, aunque nuestra dirección, por supuesto, hace foco en las personas vulnerables, en las mujeres, en los niños, en los consumidores, las comunidades indígenas, las personas que no tienen hogar, en fin, hay grupos, sobre todo las personas con menos recursos económicos, las más pobres, tienen más dificultad para acceder a estos recursos, pero la verdad que también es cierto que temas alimentarios, temas de vivienda, hay en todos los sectores sociales conflictos y dificultades.